¿Qué has creído amor traicionero? Que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quieras Es muy cierto que aún yo te quiero Que daría mi vida porque tú me quisieras Solo Dios que me ve en mi amargura Sabe cuánto lloré de tristeza Me hacía falta tu amor, tu ternura Y aunque falsos me hicieron dichoso Porque tú solo brindas traiciones No te importa el ser que te ama Tú destrozas a mil corazones Pero así es la vida, se pierde o se gana Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error otro amor, otro amor te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo Y después de sufrir tanto tiempo Porque tú por error otro amor, otro amor te entregaste Tratas hoy de lograr otro encuentro Y olvidas que ayer por otro me cambiaste No mi amor, yo no soy un juguete Todavía me queda un poco de orgullo Y aunque yo solo supe quererte Este corazón dejará de ser tuyo No mi amor, yo no soy un juguete Algo más, yo no soy un juguete Oh, yo no soy un juguete Todo esté tuyo Not-O, yo no soy un juguete ¡Gracias!